Estamos con Jason Colomé, quien es el sexto hombre del año. Jason, háblanos de este valioso premio, siendo el jugador más importante viniendo desde la banca. Primeramente, gracias a Dios por todo. Es un premio de sumamente importancia para mí, porque es mi primer año en la liga y es un premio que lo estaba buscando. Yo batallé para eso, entrené físicamente, para ese premio y algo más. Pero gracias a Dios salimos con este premio, que son cosas que quedan gracias a Dios. Y por el buen empeño de mi trabajo y del equipo de los cañeros, que salí de la banca y hacía un buen juego. Porque el equipo a veces está nos perdiendo y yo entraba en la banca y le daba un buen respiro, una armonía dentro de la cancha, que son cosas que gracias a Dios nosotros llegamos a lograr a tener. Tú siendo un jugador joven, ¿qué tan debes de estar enfocado para recibir la confianza del dirigente en esos momentos difíciles? Todo el tiempo estaba en la banca enfocado, esperando el momento. Porque había veces que los jugadores y los compañeros de nosotros a veces se metían en FAO, mala posición mía. Y yo tenía que estar enfocado y estar preparado físicamente y mentalmente para entrar a hacer el trabajo. Estuviste hablando que trabajaste para recibir otros premios y me imagino que ese premio era el del novato del año. Sin embargo, tu trabajo te ha destacado y estuviste peleando para también recibir ese premio. Sí, o sea, ese era el premio que yo quería porque fue mi primer año en la liga. Yo desde un principio, antes de comenzar el torneo, estaba enfocado para eso. Y era esa que quería, pero batallamos, no se dio, pero gracias a Dios conseguimos el sexto hombre del año de la liga. Y fue otra cosa que gracias a Dios se dio. ¿Qué se puede esperar en lo adelante ya de Jason Colomé, donde todo el país vio en la Liga Nacional de Baloncesto tu talento? No, me puedo esperar muchas cosas de Jason, porque vinimos ahora con unos proyectos, si Dios permite, una cosita afuera de aquí, que se va a hacer. Y para el otro año vamos a estar mejor, más ready y vamos a ver si Dios permite, vamos a estar, no en septo hombre, vamos a jugar ya quinteto, si Dios permite el otro año, si Dios permite, en esta liga. ¿A quién le dedicas el premio? A mi madre, a mi madre bella, que la quiero tanto y la amo. Gracias, Jason. Ok, igual. Gracias.